Quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. Sin previo aviso y de un momento a otro, el actor Eleazar Gómez regresó a sus redes sociales para ofrecer a través de un video una disculpa pública a su expareja, la también cantante y modelo Stephanie Valenzuela. En poco más de un minuto, Eleazar le pidió disculpas no solamente a su expareja, sino también a todas las mujeres que pudieron haberse sentido ofendidas o arremetidas por su comportamiento. Este es el muro de la fama y aquí te traemos los últimos detalles más exclusivos, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de un video de poco más de un minuto publicado en su cuenta oficial de Instagram, Eleazar Gómez cumplió con uno de los puntos que implica la suspensión condicional de proceso por haber arremetido físicamente en contra de Tefi Valenzuela. Durante la última audiencia, él se declaró culpable. Por esta razón, él se tuvo que disculpar públicamente. Quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Al inicio de su video, Eleazar comenta que él está enviando precisamente este comunicado, debido a que el pasado 25 de marzo él fue puesto en libertad condicional, dentro del proceso que las autoridades estaban llevando a cabo. Eleazar comentó que ahora, estando en libertad y ya un poquito más tranquilo, él quería empezar este comunicado ofreciendo una disculpa a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento. Recordemos que el pasado 4 de noviembre del 2020, Eleazar Gómez fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México, después de haber arremetido físicamente a su entonces pareja, la peruana Stephanie Valenzuela. Para el día 8, Eleazar fue vinculado a proceso, por lo cual él pasó varios meses detenido en las instalaciones de las autoridades competentes. Durante esta disculpa pública, Eleazar afirmó que su intención nunca fue afectar a alguien, especialmente a su expareja. Quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar. Físicamente podemos ver que Eleazar está algo cambiado, el cambio más notable es en su cabello. El actor que protagonizó la telenovela infantil, Atrévete a soñar, afirmó que durante estos 5 meses, él la pasó muy mal, debido a que fue un tiempo muy difícil para él. Quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el b****, crecí, aprendí y recapacité. El actor mencionó que en este momento ya se encuentra en proceso de comenzar sus terapias, asegurando que esto lo va a realizar para llegar a ser una mejor persona. Otro de los puntos importantes en su caso es que Eleazar deberá de pagarle a Tefi más de 400 mil pesos por la reparación del malestar ocasionado, para poder continuar con su suspensión, condicional de proceso. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Al momento de publicarse este video, los comentarios fueron desactivados, pero antes de que sucediera pudimos ver que varios comentarios apoyaban 100% al actor. Compañeros del medio, fanáticos y conocidos, le estaban escribiendo mensajes muy contentos, afirmando que además de tener su apoyo, ellos estaban muy orgullosos de que Eleazar haya podido hablar y salir a disculparse públicamente. El pasado 25 de marzo fui puesto en libertad, derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora los comentarios se han vuelto totalmente libres. Poco a poco hemos visto alguno que otro comentario, afirmando que no estaban de acuerdo en que Eleazar fuera liberado condicionalmente. Algunas de las condiciones para llevar a cabo la suspensión condicional del proceso de Eleazar están previstas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos. En este caso, el juez de control impuso los siguientes puntos. La suspensión será por 3 años. Eleazar debe cumplir con la reparación del malestar afectado. El actor también deberá de presentarse periódicamente cada trimestre ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Además, Eleazar tiene prohibidísimo acercarse a Tefi, al igual que los lugares que ella frecuenta. El punto que acabamos de ver que se acaba de cumplir es el siguiente, que dice que Eleazar tiene que ofrecer una disculpa pública. El punto número 6 asegura que Eleazar debe someterse a tratamiento psicológico en una institución pública. Eleazar tendrá que cambiarse de casa y residir en un lugar determinado. El penúltimo punto asegura que Eleazar no debe pronunciarse en redes sociales, ni a través de medios de comunicación acerca de su caso, ni decir absolutamente nada sobre Tefi Valenzuela. Por último, el punto número 9 dice que Eleazar, en caso de que él incumpla alguna de estas medidas, el proceso legal ordinario que hicieron en su contra podría reabrirse. En definitiva, hoy más que nunca quiero saber tu opinión, déjamela aquí abajo en los comentarios. Esto fue El Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes darle me gusta, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.